¿Qué es esto? A ver cuánto dura la presentación Pues está el 2, ¿eh? Vamos a hacer un grandecito Es todo un Clash Royale, ¿eh? ¿Cómo? No ¡Toma! Van a ser como Medavots Les voy a poner las piezas que tú quieres Estaría gracioso Hostia, el trailer está todo gracioso Dime que enseñas algo más, ¿eh? Pedazo de perro Sí, sí, sí Así están los subtítulos ¿Los subtítulos en árabe? No, por favor Vamos a ponerlos en español de España Qué verdad ¿Es esto un gacha? Hostia, tiene muy humor a pintar, ¿eh? Vamos a ver muy poquito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. With all of the chaos going on with the troops, we need somebody to lead this rabble. Leaders are a way to cater your strategy and build a specific play style that suits you. If you want to play siege units, go for Sneed. Calm down! Sneed has a trait called Sneed's Greed that makes all of your siege units grab extra gold. Mi favorito personal es Ren, con su habilidad blanca en el cielo. Se hace a todos tus equipos de viajero 1 de oro, para que puedas llenar el aire con caos. Hay tantas estrategias que puedes asumir con esto. Hay más de 60 minis para jugar con. Pero no necesitas tener una comprensión de Warcraft para poder enfrentar el caos. Una sensación de exploración y wonder debería llegar a caos. Vamos a jugar un juego. Vamos a hacerlo en vivo. Quiero decir, será editado luego, pero no es todo. Bienvenido a Jynrog's Isla de Suol Troll. ¡Un test de la guerra! Es una mapa divertida porque hice el diseño y Justine hizo la arte. Tenemos nuestros animadores y artistas de personaje que hace todo esto suceder. Hay tantas personas que van a hacer esto realidad. Me gusta, ¿eh? La razón de la suolta es la que pones tu base en el cara. ¡Sompe el botón de comienzo! ¡Vamos! Vamos a ver... Esto es PVE. Y la primera cosa que vamos a hacer es tener algunos harpes y decir hola. Hay un kobold que ya está tratando de hacer un kobold aquí. No, 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 no. Hay un batrider que viene. Y tenemos un huntress. Vamos a jugar a huntress para ayudarnos un poco. Y aquí viene otro Troll. Vamos a enviar algunos chiquitos para encontrar ese Troll. Pero esos Trolls son definitivamente relentless. Estoy en realidad... ¡No! Va a palmar. Es malísimo. No hombre, no. 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 El Beninigun, de Uklak Unguro, también tiene Devilsaur Queen. La tirante de la zona, y ella viene estompeando, y solo tienes que tomarla antes de que quede su base. Hay siempre que serán desafíos únicos dependiendo de cada mapa. Cuando se trata de mapas que necesitan poder tomar la carga del alto, o combatir un bombardeo de gran bombardeo de un avión. Hay tantas formas de customizar tus minis usando talento. Sus habilidades pueden ser aumentadas en diferentes direcciones. Los iconos del WoW me representan. Eso puede hacer cosas muy locas, eh. Ahora, ¿cómo se conseguirán estas cosas sumoneando, no? Me gusta. Me gusta. No hablamos de Dungeons. No hablamos de Dungeons. Puedes jugar Dungeons solo, o si quieres jugar Co-Op, también puedes. No hablamos de Co-Op. Me olvidamos de hablar de Co-Op. Co-Op, puedes unir una guilde, puedes jugar con tus amigos. Puedes unir una guilde y puedes luchar con tus amigos. Luchar, luchar, luchar. Puedes jugar con ellos. Hay tantas cosas que hacer en este juego. No hablamos de Co-Op. Solo tienes que estar atentado por más información, ¿no? La beta. Como apunto. La beta. Como apunto. Unir una guapardo. Unir una guapardo. Unir una guapardo. Aunque no es lo que más le gustaría, pero oye, a mí me mola mucho, eh. Como fan del universo de Warcraft y como fan de los juegos de móvil. Ahí está. Ahí estaba nuestra querida amiga Zaina. El bueno de gromas. ¿Kair? ¿O Vayne? ¿Puntos? ¿Puntos? No hay 10 eh. Los Polkars. Esto es lo que yo quiero ver. El pvp. Me gusta, me gusta, me gusta. Las 60 héroes. Sumonea, perro. Me gusta. Me gusta. Susu. 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 Pues a preregistrarse. Regístrate ya. Warcraft Rumble Arena. Pues a preregistrarse gente. No sé. La verdad, me ha flipo. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado una auténtica barbaridad. Pues de locos. De locos, la verdad. Muy, muy, muy contento con este anuncio. La verdad es que yo sé que habrá mucha gente a la que a lo mejor no le llame. Al final, sobre todo los jugadores de los típicos hardcore players de Blizzard. Como juegos de móviles. Pero bueno, yo soy muy fan de las dos. Así que súper, súper guapo. Llevo unos cuantos días sin subir videíto. Pero bueno, voy a subir esto. Espero que os mole. Y por mi parte muy contento, eh. Muy, muy, muy contento. Le daré caña 100%. Pero 100%. Bueno, hasta luego ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!